Hola que tal amigos de Gloop, bienvenidos al resumen semanal de Hexatlón México. Antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita, para que cada que subamos un nuevo video youtube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Comenzamos con que las cuentas de spoilers de Hexatlón informaron que la producción creará juegos para quitar la ventaja a los mejores atletas. La intención del nuevo juego es que los participantes pierdan medallas y después los fans se las otorguen. De ser así, los afectados podrían ser Mati Álvarez y Aristeo Cázares, quienes son los atletas con más medallas. Mati es una de las atletas más sobresalientes del Hexatlón, ha ganado numerosos premios y medallas, todo podría cambiar con esta nueva dinámica. Faltan semanas para que veamos esto en pantalla, no obstante, la decisión ha incomodado a los fans. Cuéntame, ¿a ti te incomoda esta decisión por parte de la producción? En otro asunto que ha dado de que hablar es la mala relación entre Evelyn y Cassandra. De esta manera, se supone que comenzaron los problemas. En capítulos anteriores, Cassandra le manda la primera indirecta a Evelyn. En noviembre, Evelyn manifestó que su equipo necesitaba esforzarse más, y más cuando ella veía que muchos de sus compañeros no se levantaban temprano. Además, se cuestionó sobre qué es lo que hacen las personas que se quejan para hacer algo bueno por el equipo. Los fans han descubierto que esta podría ser la primera indirecta que Cassandra le lanzó a Evelyn. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente este fue el inicio de todos sus problemas? Ana Lago se pelea con William Valdés por llamarla convenenciera. Después de su salida de Hexatlón, la gimnasta Ana Lago acudió al programa de Venga la Alegría que es conducido por William Valdés. Ana aprovechó su tiempo al aire para contestar lo que en algún momento Valdés dijo en TVN sobre ella. William dijo en Venga la Alegría que Ana Lago era una convenenciera por cambiar a Mate y Aristeo por Eliud cuando comenzaban los problemas internos de Titanes. Ana le contestó lo siguiente. Yo soy una persona que neta lo que pienso te lo voy a decir tal cual así directo y está súper gacho que nosotros estando adentro tengan como que ustedes esta oportunidad de tirarnos siempre sin que nosotros nos podamos defender. Valdés obviamente se defendió diciendo que en ningún momento habló pestes de Ana, ni de ningún atleta de Hexatlón, pues él solo expresó su opinión. Ana le contestó que le estaba dando la razón y él simplemente le dio la espalda a la gimnasta. Vaya que esa sí fue una situación muy incómoda. Y después de varios días, Ceci Gushu vuelve a llorar y por un momento se sintió en soledad y tristeza. Pocos son los deportistas que tienen la fortuna de convivir con sus parejas, como Sudika y con Pato o Cassandra con Christian. Sin embargo, la mayoría de los concursantes sobreviven los desafíos sin el apoyo de las personas que aman. Al ver el aprecio con el que se pasan los días sus compañeros, Ceci no pudo evitar que hagan llanto al recordar a su novio. Ceci aseguró que estar todos los días con la misma rutina puede llegar a convertirse en algo tedioso por la falta de comunicación con su familia. Creo que todos podemos llegar a pasar por esta situación, pero déjame tu opinión aquí abajo. Por otro lado, Ceci no fue la única que lloró esta semana. También vimos a Eliud. Pues vivió un momento complicado en el hospital donde le llegaron muchos sentimientos. Por ejemplo, el miedo de estar lejos de su casa. El diagnóstico en un inicio fue apendicitis, sin embargo, fue descartado, por lo que el deportista se sintió más aliviado. Pero obviamente le dolió que ni su mamá ni sus familiares estuvieran presentes. Vaya que es duro estar lejos de la familia para nuestros atletas. En otras noticias menos tristes, la bestia de Hexatlón tiene el abdomen falso, dice Josep Farah. A través de sus historias de Instagram, Josep Farah reveló por qué el abdomen de la bestia es falso. Supuestamente él reveló que le pintan el abdomen a David. Además, confirmó que David come tacos en la calle y demostró su estómago sin cuadritos. En esta última historia de David, los fans incluso bromearon porque lo encontraron en la calle comiendo tacos. Ya ven por qué está fuera de Hexatlón aquí mis dos amigos. El fan dijo esto porque los dos atletas comen tacos en la calle. ¿Es cierto que el abdomen de la bestia será falso? ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario aquí abajo. Por otro lado, Pato, Mau Wow, Aristeo Cázares y El Yud Pulido son los hombres que han logrado llegar juntos a más de 20 semanas de competencia. La historia podría cambiar hacia el final de la semana 24 y es que podría ser que los héroes se pongan a la cabeza. Las chicas de los azules son quienes estarían en peligro tras la salida de Keno. Si el conjunto lograra reponerse y ganar la supervivencia, los rojos tendrían que comenzar a armar sus alianzas. Ahora hay dos medallas transferibles en el grupo. Estas ayudarían en el duelo de la permanencia. El hombre que estaría a salvo del duelo de eliminación, obviamente sería Pato. Sin embargo, al duelo tendrían que irse Aristeo, Mau o Eliud. No hay que olvidar las declaraciones del Capitán Araujo y de su esposa Sudiquei, pues aseguran que entre menos integrantes hay en el equipo, mejor será la convivencia. Algo nuevo que se realizó esta semana fue la dinámica en la que se le pidió a los usuarios que votaran por un hombre y una mujer para que ganaran una medalla. Esta medalla puede servir como una vida extra al momento de tener que enfrentar una eliminación. Los fans votaron a través de una app por una mujer y un hombre para que ganaran la medalla por el público, la cual podría ser muy importante en esta etapa final. La reina de los spoilers filtró que los ganadores de la medalla por el público serían los dos competidores del equipo rojo, Mati Álvarez y Eliud Pulido. ¿Te gusta esta nueva dinámica de la producción? Déjamelo saber aquí abajo. Y por último, uno de los favoritos de Hexatlón dejó el reality. Keanu Martel, atleta que llegó como refuerzo para los héroes, se despide esta noche luego de sobrevivir varias semanas en contienda, convirtiéndose así en el concursante eliminado del ciclo 23. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de Hexatlón. También recuerda que si quieres seguir toda la cobertura de este reality show, no olvides entrar al sitio www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.